Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen 2 del manga de Sword Art Online, Aincrad, publicado en Argentina por la editorial Ibrea. Y traigo a ustedes gracias a... El poder del manga, sí, en esta ocasión es gracias al poder del manga. Entonces vamos a terminar esta miniserie de Dotto Mitos que arranca con el origen de la historia de Sword Art Online, o SAO para nuestros amigos. Este manga está basado en el anime y en la novela original, con el arte de Tamako Nakamura y el guión de Reki Kawahara, claro que sí. ¿Pero qué sucedió en el tomo anterior? Eso, bueno, te recomendamos ver el video anterior, pero si no, si no, si no, vamos a resumirtelo ahora. Un pibe entró en un juego virtual y no puede salir, porque encima, si muere su personaje, muere en la vida real. Pero para salir de este juego, va a tener que está completamente sumergido, que tiene todas las sensaciones vívidas dentro de su mente, dentro de su cuerpo. Va a tener que, si o si, pasar 100 pisos, 100 pisos de un Mega Dungeon, y si no, es boleta. Pero en el tomo anterior, chicos, en el tomo anterior, lo obligaron a este personaje solitario, con un estilo bastante raro, a meterse dentro de un gremio. Entonces, a continuación, veremos cómo va a ser su día dentro del gremio, cómo va a continuar esta aventura con su waifulina Asuna. Vamos a la portada, que la tenemos Asuna, la waifu que conoció dentro de este juego, y que ahora son compañeros, ya uno peleó a la par del otro, y ya quieren dar su vida por el otro. Y a Kirito, que tiene estabilidad harta, pero que, como es un beta tester, un jugador solitario, le resulta raro hacer equipo con los demás. Pero vamos a descubrir también otras verdades del mundo de Ancrat, de este mundo, de este videojuego super sumergible. Y también vamos a descubrir un poquito sobre por qué esta actitud que tiene Kirito lo lleva a ser así. Pero bueno, arrancamos con el manga que ya tiene una imagen a color. Kirito comiéndose una tostada, Asuna haciendo una waifu, una hija, una buena, un buen desayuno, todo esto y más lo veremos a continuación, a full color. Entonces termina este primer arco con los capítulos del tomo, del capítulo número 7 al número 12, que veremos en este tomo. Kirito se está vistiendo ahí con la capa del gremio de la hermandad de sangre que Asuna le acaba de comprar. Ambos van a ser compañeros ahora y ella, como es su comandante, espera tener la facilidad de poder hacer equipo con él sin que nadie más intervenga. Sin embargo, acá va a aparecer Ghostly, que es uno de la hermandad, para decirle a Kirito que él tiene que entrenar sí o sí con un equipo de 4 diferente a Asuna. Le iba a aparecer el primer guardaespaldas que lo retó a Kirito en un principio que ya nos da mala espina, que todo el tiempo estaba ensimismado encima de Asuna. Y ambos van a tener que ir a practicar en uno de los dungeons de los pisos 40, 50, un dungeon bastante fácil para Kirito. Y en medio de ese dungeon, vamos a ver que lo termina envenenando a todos. Este turbio los envenena a todos para matarlos y en especial para matar a Kirito realmente. Fingiendo que él ha sido emboscado junto con los demás y que fue el único sobreviviente. Pero Kirito no quiere morir. Kirito no quiere dejar a Solas a su hermana en el mundo real, y mucho menos a Asuna en este mundo, ya que se nos revela que este sujeto pertenecía a un clan llamado LC. Un grupo de asesinos dentro de Aincrad que quería matar a los demás jugadores, sin ningún interés particular. Ya se los intentó borrar y comprar y hacer bueno por la fuerza, pero ninguno quiso hacerlo y terminaron muriendo varios y otros escapando. Acá tenemos un tatuaje de su gremio, pero el interés de él no es vengar a sus compañeros, sino aprovecharse de Asuna. Así de turbio, así de malvado. Y cuando estaba a punto de dar la estocada final contra el cuello de Kirito, que ya estaba lamentándose su muerte, vamos a ver que aparecerá Asuna detrás de él para salvarle la vida, para encargarse de curarlo del veneno que lo paralizó, y así destrozar por completo a este villanesco. Pero Kirito no va a permitir que Asuna se vuelva una asesina, porque sí, porque recuerden que al matar a alguien acá, muere en la vida real. Entonces Kirito salta para protegerla y lo termina eliminando, cargando con el peso de haber matado a otro humano. Sin embargo, ambos se prometen en ese momento que la vida de uno será la vida del otro, que se van a proteger, que van a estar juntos para siempre. Y al día siguiente, después de esa triste tarde, terminan escapando juntitos. Escapan del gremio, deciden quedarse a un lado de lo que sucedió. Y vamos a ver después que... Kirito le cuenta su historia. Le quiere contar realmente lo que es él, cómo se siente, cómo fue en principio sus primeros dos años dentro de este juego. Kirito se había vuelto un solitario, había dejado a su primer amigo en banda, acá lo tenemos a Clay, pobrecito, que le había prometido que lo iba a volver a ver, y se metió dentro de un gremio de seis jugadores, que eran buenos muchachos, que eran bastante caballerosos entre sí, se protegían todos juntos, y había una chica por acá, que era bastante asustadiza y no tenía mucha fuerza. El gremio se llamaba Los Gatos Negros de la Luna Llena. Pero Kirito tenía un secreto y era que era un beta tester, era un tipo que ya tenía 20 niveles más que los demás, y no se los quería decir porque hay algo acá, como en la comunidad, como que sos medio tramposo si no le decís a los demás tus verdaderas habilidades, si no tomás responsabilidad por el grupo. Entonces Kirito estaba en la suya dentro de este grupo, pero con esta chica sintió cierta afinidad, ella tenía miedo, no quería morir, y se metió en el grupo para no estar sola, pero no quería pelear, no quería meterse en los dungeons. Es así que Kirito terminó prometiéndole que no iba a morir, que la iba a proteger y que juntos iban a poder salir de ese lugar, sin ninguna relación tipo afectuosa o sexo afectuosa, sino por este tipo de amistad nacida de esa necesidad. Sin embargo, todos ellos, excepto el líder, terminaron muriendo en un dungeon en el cual Kirito no los pudo rescatar. El líder se entera, dice, ¿cómo es que vos saliste con vida? Kirito le dice la verdad, que él tenía más niveles que los demás, y al final el líder termina muriéndose. Acá hay un término llamado bitter, que es para estos beta tester, pero es un término negativo, es un término ahí peyorativo, porque sos como un tramposo y un beta tester, sos como un aprovechado, tipo, sos como el que se sube 20 niveles en la primera aldea de Pokémon, de cualquier Pokémon, ese sujeto. Pero Asuna le dice que no va a morirse, que lo va a proteger, que ella es fuerte, y que eso no sucederá mientras ambos estén juntitos. Y al día siguiente están comiendo, lo más tranquilos, pero, 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 ahí Kirito le dice que quería dormir con ella, que querían estar juntitos. A lo que Asuna asume, que bueno, 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 está nerviosa todo el día, hace el desayuno nerviosa, habla con él nerviosa, apaga las luces y le dice, Kirito, quiero que apagues la luz y te vayas quitando la ropa. A lo que Kirito dice, pará, wow, mirá este fanservice, eh, dice. Kirito le dice, no, pará, yo me refería a acostarme, eh, yo soy un princeso, le dice. Pero, entonces ella avergonzada y dice, no, idiota. Y él le dice, pero pará, vos tenés experiencia en esto. Y ella le dice, no, no, no tengo experiencia ni siquiera en la vida real, pibardo, eh. Entonces él le dice, bueno, la abraza, la termina abrazando, la termina besando, y ambos quitan la función, o sea, imagínate, ella se entera de que está esta función, de que le quitan la moralidad al personaje del juego, y que ambos pueden hacer cosas ricolinas, y entonces terminan haciéndolo. Lo hacen en el para... No, lo hacen en este videojuego, y se formula esta relación ya, más allá del amor, de la amistad, ya son parejas, eh, dentro del mundo virtual. Quieren estar juntos. Ya se les quita la idea de estar peleando dungeon tras dungeon, porque no quieren perderse el uno al otro. Pero para eso Kirito le dice la cosa más japonesa del universo, casémonos. Apenas lo hacen y dicen que se casen. Al día siguiente ya están viviendo juntitos, como pareja, re felices, ya pasó el tiempo, ya están viviendo en un bosque a solas. Pero se encuentra con una niña, que según se rumorea, puede ser un fantasma. La llevan, la chica no puede hablar completamente, la chica está bastante traumada o asustada. Cuando la recuperan, la curan un poquito en su habitación, ella les tira datos, como de dónde podría originarse su trauma, de dónde viene ella realmente. Ellos quieren ir a averiguarlo, pero la empiezan a cuidar como si fuese su propia hija. Desayunan juntos, la pasan bien, tratan de saber su nombre, pero aparece su nombre como Shui, con un código raro. Cuando ella empieza a despertar más información de dónde proviene, terminan yéndose hacia el fondo de todo el dungeon, hacia el fondo del primer piso de Aenkrad. En ese primer piso van a encontrarse con una gema, con una gema de información que los va a conectar directamente con la computadora de los Game Masters y del dueño de este juego. Pero también saldrá un jefe llamado The Fatal Sight, que es un jefe de nivel 90, del piso 90, imaginate. Algo así como para los que se quedaban en el primer piso, saltaba este para proteger este lugar y los aniquilaba por completo. Asuna y Kirito empiezan a pelear juntos, pero Kirito le dice no, pará, es re fuerte, traten de escapar, yo voy a hacer tiempo. A lo que la pequeña Shui va a utilizar una de sus técnicas de Immortal Object, un objeto inmortal, un objeto de NPC, un objeto del juego que no es humano, para vencer a este jefe. Es así que ella recupera su memoria y les cuenta la verdad. Ella es un programa, un programa hecho por el propio creador de Aenkrad, originalmente, para poder ayudar, para poder asistir psicológicamente a los jugadores del juego, que se podían sumergir un montón en esta virtualidad y tener algún problema mental. Pero que cuando el autor del juego, Hayaba, cerró este juego y no lo dejó salir, también la selló a ella fuera del juego y ella hizo lo posible para poder meterse dentro y ayudarlo a Asuna y a Kirito. Porque ella sintió el dolor de todos los jugadores que murieron, de todos los que estuvieron ahí perdiéndose en estos años, pero al ver la felicidad que ellos dos emanaban, se fue guiada hacia ellos mismos. Los quería conocer y es así que juntos, lograron pasar ese tiempo como familia. Pero, ahora que ella se conectó al servidor a través de esta gema, sabe que el propio juego va a tratar de depurarla. Sin embargo, Kirito utiliza su habilidad desde hacker o con la computadora para poder transformarla en un cristal de información y así llevarla consigo. El alma de Yui va a estar con ellas a pesar de que su cuerpo dentro del juego desaparezca. Sin embargo, ahora que están los tres juntitos, vamos a ver que Asuna y Kirito se sienten tristes por la pérdida de su hija virtual. Sin embargo, ella les recuerda que tenían que ser felices, que tenían que sonreír, que tenían que seguir adelante. Y es así que Kirito y Asuna, a pesar de vivir felices en este lugar utópico, en este piso para ellos solos, deciden volver a pelear. Volver a pelear para salir al mundo real y para poder rescatar también la mente de Yui. Es así que como parejas, vamos a ver que regresan de nuevo, se juntan con el líder del gremio y ambos emplean una batalla contra el jefe del piso 75. Se van a agrupar todos en el frente, va a estar Clay, que lo vemos acá bien viejito, de Hardo, va a estar ágil el de las armas y todos los demás. Sin embargo, ya les advierten que el jefe va a ser poderoso y que utilizan una gema para pasar directamente todo el dungeon hacia el jefe final. El cual ya vamos a ver acá, que están todos agrupados. El jefe es este bicho gigantesco y encima, en el piso de batalla, no les permiten utilizar cristales de teletransportación. es decir, que van a... que tienen que pelear sí o sí o correr lo más que puedan. Ahí Asuna y Kirito y los demás ven que los ataques directamente son letales. Un solo golpe te da y te destroza por completo. pero Asuna y Kirito utilizarán su fuerza combinada para poder repeler estos ataques. Mientras que los demás atacan hacia los costados. ¿Al final terminan destrozándolo? ¿Terminan venciéndolo? ¿Después de que murieron ya cuántos? ¿Seis? No. ¡Catorce de sus compañeros! Kirito y Asuna han logrado vencer esta batalla con el resto del equipo, pero sienten las pérdidas de ellos. No pueden festejar. Pero en medio de esa tristeza, Kirito mira el rostro del líder del gremio de sangre y se da cuenta de que este no tiene ninguna... No, está completamente inmutable. No tiene ningún sentimiento. Tiene completa apatía por lo que sucedió en el campo de batalla con sus compañeros. ¿Quién puede tener esa compostura? ¿Quién puede mantenerse así? ¿Quién puede tener el rostro de alguien como si fuese superior a los demás? El rostro de un dios. Es así que se da cuenta de que si no lo pone a prueba no va a saber con certeza ¿Cómo es que lo venció anteriormente? ¿Cómo es que lo detuvo de su primer duelo? ¿Cómo es que ahora mismo podría ser el dios de Ancran? Y es así que le tira el Rage Spike una habilidad de sus espadas poderosas y se da cuenta por un segundo de que tiene una barrera de un Immortal Object una barrera virtual directamente que le impide ser atacado y dañado. Esta barrera lo había utilizado en su duelo contra el pero para que nadie lo viera aceleró su velocidad para no recibir el ataque y así vencerlo de un Akirito. Entonces sí es él es el propio Kijiko Callaba es el mismo que los encerró a todos ¿Por qué él es el líder? ¿Por qué él está liderando esta batalla contra su propio Dungeon? Nada más y nada menos que para espiar al resto de los jugadores a pesar de que todos murieron a pesar de que todos se unieron a él lealmente él ha estado jugando con ellos directamente pero ahora que se sabe su verdadera personalidad y su verdadero plan va a tener que adelantarse a los hechos él quería empujarlos a todos a que llegaran al piso 100 a ver cómo evolucionaban dentro de este juego hay mucho misterio realmente sobre lo que él quiere en este punto de la historia pero ahora que saben su verdadera personalidad lo reta a Kirito le dice te doy la oportunidad de vencerme ahora mismo sin ayuda de los demás y si lo haces todos son libres el juego se termina si no vas a terminar muriendo al igual que los demás entonces acá Asuna dice no Kirito no te vayas pero Kirito acepta su responsabilidad acepta la responsabilidad por todos para vencerlo de una sola vez y así salvarla Asuna y es por eso que le pide le pide a Shaba que no le permita a Asuna que se suicide o se muera dentro de este juego a partir de esta batalla ambos luchan utilizan todos los combos que puede utiliza la empuñadura doble con 27 golpes de seguido para poder llegar a este oponente que no va a utilizar la trampa del escudo inmanente de ese inmortal object que impide que cualquiera se acerque pero Asuna salta para salvarlo a Kirito de una estocada mortal Asuna se sacrifica y muere en los brazos de Kirito mira como está esa cara mira como está esa tristeza ese perdón esa despedida y ese adiós entonces Asuna se desvanece frente a las manitas y a los ojos de Kirito del chico que ama él está totalmente perdido y se da cuenta de que va a morir y es por eso que se lanza directamente hacia Shaba y se deja atacar pero antes de morirse antes de perder antes de que sus puntos de vida lo designen como uno más que desaparecerá de este juego él utiliza su último movimiento para matar directamente a Aincrad a pesar de haber muerto es así que sí él cae pero también cae es el líder de este juego y con ello todo el juego se termina de completar él iba a ser entonces el jefe final pero se adelantó a los hechos en este último capítulo y Kirito se despierta en el más allá así como lo vimos a Sora en Kingdom Hearts 3 Kirito se despierta ahí y dice dónde estoy y desde la altura ve cómo se está ejecutando el final del juego cómo es que ve todo el mundo de Aincrad desde la altura pero ahí también está Zuna están los dos juntitos es la última que se van a ver es el más allá de este mundo virtual acaso sus mentes quedarán ahí mientras que sus cuerpos mueren todo eso lo va a responder Callaba en ese instante en ese momento Callaba se les acerca pero ya no hay esta furia innata en esa batalla que tuvieron hace segundos no ahora hay completa tranquilidad y calma en la mente de Kirito sin embargo ahí a Java les dice que va a finalizar el juego que ha terminado este mundo y que todos van a poder salir con vida todos aquellos los que sobrevivieron pero pero ¿qué más le dice? pude ver cómo se sobrepasan los límites de mi mundo los niños siempre tienen un sueño tras otro un castillo flotante de metal ¿a qué edad comencé a soñar con él? con el tiempo ese escenario no hizo más que crecer en mí comenzó a hacerse más grande y más real por un largo tiempo dejar la tierra y volar hacia ese castillo fue mi único sueño ¿sabes qué Kirito? yo todavía creo que en algún mundo ese castillo existe acá nos está hablando de un ideal total nos está hablando de un ideal mayor a la vida misma nos está hablando de un más allá algo más que explorar algo más que buscar entonces este mundo Aincrad podría haber sido su más allá o directamente él está experimentando cómo sería otro mundo más allá de su propia vida hay cierta profundidad en esa búsqueda pero igualmente no justifica que los haya matado todos y que los haya encerrado pero como que Kirito termina entendiendo más o menos qué es lo que realmente buscaba este personaje y él también se va a ir se va a ir de este mundo pero acá queda la duda si Asuna o Kirito van a sobrevivir o no o se tienen que despedir y si se despiden lo van a hacer juntos como un solo ser ahí se nombra sus verdaderos nombres ella se llama Yuki Asuna mientras que Kirito se llama Osvaldo Osvaldo se llama Kirito no en realidad él se llama ¿dónde está tu nombre? ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? eh tú ah Kirigaya Kasuto Kirigaya entonces ambos abrazan con un último adiós con un último te amo pero qué más allá de la luz más allá de la oscuridad se abren los ojos y sí Kirito siente un olor no está muerto Kirito ha despertado hospitalizado como el resto de los jugadores no puede moverse porque su cuerpo real está completamente lastimado y piensa directamente en Asuna ella estará viva ella se habrá levantado también voy a ir a buscarte voy a ir a buscarte ahora en el mundo real o en cualquier otro para que volvamos a estar juntos así termina entonces esta primera parte de Minecraft termina el primer juego en este resumen de dos tomitos con un estilo de dibujo bastante bastante alegre bastante expresivo un poco sencillito muy al estilo de la vieja escuela se puede decir al respecto de los diseños pero bastante cumplidor y después sabemos que en el estilo va mejorando a través de los años en los siguientes arcos pero en dos tomos ya está completamente resumido la primera historia wow quiero que nos comentes debajo del video que te pareció esta serie que te pareció el manga si vas a leerlo o si ya lo leíste y si es un buen vicio nosotros te lo recomendamos para que lo puedas viciar en un viaje en un fin de semana o antes de irte a la escuela claro que sí somos CRC y esperamos que esto te haya divertido informado hecho recordar una gran serie y nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre del chito al bici ¡Suscríbete al canal!